Los madrileños chulos, los andaluces bajos, los catalanes agarrados, los gallegos de derechas. Solo hay un pueblo que no se avergüenza de sus tópicos, el pueblo vasco. Si atendemos a los tópicos, un vasco perfecto debería ser un 30% noble, un 20% amigo de sus amigos, un 15% fuerte y un 35% amante de la cocina. Teniendo en cuenta estos datos, este sería el vasco perfecto. De verdad que por qué lo voy a negar, algo de perfecto ya tengo. Lo que no habéis dicho es nada de esa afición que tienen los vascos y se de p***. Lo que está claro es que la televisión se nutre en muchos casos de estos tópicos para rellenar sus parrillas de programación. Lamentablemente, nosotros no somos una excepción. Uno de los tópicos más extendidos dentro y fuera de nuestras fronteras es que somos muy amigos de nuestros amigos. A Benham le gustaría más bien ser muy amante de sus amigos. La vida en el pueblo es un poco aburrida. Quitando cuando los solaluce mueven el mojón y los barrancos les persiguen a escopetazos, el resto de los días son todos iguales. Y la noche ya no te digo nada. Para un gay, la vida nocturna aquí es un coñazo. Pues hemos ganado, las doce, al puteche. Y vosotros, que yo no voy. Ya sabéis que soy gay. Si me ganas siempre echar pulsos. Tú lo que eres es un agarrao, que no vienes al puteche para no gastar. Como si fuera caro. Un cubata, 30 euros, ojo, servido por una chica en tonles. Total, que me he dado cuenta que si quiero buscar pareja, un hombre, tengo que ir a la capital. Que ahí hay de todo. Médicos, ferretería y chocos para gays. Que ya sé que ahí hay que ir elegante, ¿eh? Por eso he limpiado el todoterreno. Bueno, mamá, pues me voy a la capital. Muy bien, hijo. A ver si de una vez encuentras una buena chica. Mamá, que soy gay. Tú lo que eres es un insustancial. Tu hijo, solas me caso una cosa. La chica que traigas, al menos que sea cristiana, ¿eh? Eh, perdona, pero creo que te has equivocado de local. El Club Venus está por allí. No, no, creo que es aquí, ¿eh? Que lo he visto en internet. El Círculo Aberto se llama, ¿no? Sí, sí, pero no sé si me he explicado bien. ¿Tú sabes cómo es este local? Me refiero a que aquí todo el mundo entiende. Ah, que entiende. Ah, pues si todos son euskaldunes cojonudo. Os dundas cozo, Beto. Euskaldun en arte, vete y gusto a... Aquí, bueno, vamos a yuque, ¿eh? Ayú, ayú. Benan nunca pasa desapercibido. Tampoco lo hace una mujer que brilla con luz propia. Literalmente. Hola, ¿qué tal estáis? Mua, mua. Cada vez que salgo de un probador, no puedo evitar pensar en la canción esa de... Pretty Woman. Pretty Woman. La, 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 la. Pretty Woman. Mujer bonita. Me viene como anillo al dedo. Coro Echevarría es una donostiarra de la alta sociedad que está más concienciada que nunca con la crisis. En época de crisis, todos tenemos que arrimar un poquito el hombro. Por eso, yo me compro más ropa que nunca. No, 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 no lo hago por mí. Lo hago por las boutiques. Para que no cierren. Me encanta este diseño. Es ideal para gente de mi edad. 33. De toda la vida, he estado muy comprometida con la sociedad. Porque doy trabajo a mucha, mucha gente. A mi chofe, a mi mayordomo, a todo el servicio que me limpia la villa y sobre todo, a la persona que con sus manos moldea mi cuerpo. Ya sabéis, mi masajista que me voy a llevar este suéter de cachemir. Me encanta el tacto que tiene. Es tan suelive. Madre de Dios. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Acaso crees que el suéter no me va? No, 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 no es eso, pero es que tiene... Ya verás cómo se acopla perfectamente a mis medidas. 90, 60, 90. ¿Ves? Me sienta divinamente. Ya, Pepe, pero es que... Ay, chica, qué ordinaria eres. Pónmelo, que me lo llevo. Estoy acostumbrada a ver esa mirada a las mujeres. Es envidia. No soportan que alguien como yo las eclipse. ¿Y cómo sé que es envidia? Muy fácil. Porque desde que salí de la tienda, todos, todos los hombres no han parado de mirarme los pechos. ¿Veis? Tengo un pecho de un límite. Veamos ahora si Benan se está poniendo las botas. Y no precisamente las de Monte. Bueno, el choco este, pues no está mal. Hombre, la música, pues yo soy más de Xavier Lete y Benito Lerchundi, pero... a gusto. Lo único, me habían dicho que sí, ¿eh? pero ligar no se liga mucho. Eso sí, la gente muy jatorra. Oye, ¿quieres rollo? Es que recascó. Pero no me hace falta. Casualidad, en este baterrá hay un rollo de papel casi entero. Pues yo ya estaba a punto de irme, porque mira qué hora es. El gallo ya ha cantado hace tres horas. Pero justo he conocido a alguien que parece que quiere algo serio. Es que está muy interesado en mí y en mi vida en el baserri. Lo digo porque no para de repetirme que quiere que le lleve al huerto. Y allí tengo los tomates, ¿eh? Hay las lubias y las berzas. Es todo natural, ¿eh? Aquí nada de pesticidas. Y cuando sale un topo, pues nos lo cargamos a palazos. Que... Digo yo que si entre tú y yo esto sale bien, pues tú también vas a poder plantar tus lechugas. Ahí, en el choco. Otro tópico muy extendido es que somos muy trabajadores. Pues sí que es verdad que los vascos somos trabajadores. En Euskadi nunca había visto tanta gente deseando un trabajo. Sin ir más lejos, la licenciada en física es Nagore a Izpuru para conseguir un empleo que no ha tenido que fingir ser una choni. Perdona, ¿tenéis esta en una talla más? Oye, que si tenéis esta en una talla más, pues no será borde. Tía, Nagot, tía, o sea, qué fuerte. Has pasado de ella en plan súper borde. Qué guay que ya hayas aprendido el oficio, tía. Nagot, tía, que una cosa son las clientas, pero no pasas de mi culo. Nagot, tía, ¿de qué vas? Ay, Janine, qué asusto. No te había oído. Tía, es que no puedo con esta música. Es que me sigas dejando sorda. Tía. Que nada, tía, Nagot, pero si mola currar con música. Tú, déjate llevar por David Guetta. Hazte en plan lo que te pide el cuerpo. Con esa música, pum, 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 es como si estuviésemos remando en galeras. Por cierto, las galeras se inventaron en el siglo IV y así fue como cruzaron el Rubicón. Una anécdota muy curiosa, ¿verdad? ¿Se puede? Pasa, Nagoria, pasa a mi despacho. ¿Qué despacho? Si es el almacén con una besucha de camping. Es que me nerva, me nerva. Es que quería hablar contigo para ver si podemos poner la música un poquito más baja. ¿Qué música? Esta música. Es que creo que ya he perdido tres tonos de audición, tío. O sea, que me estoy quedando súper sorda, tío. Si te quedas sorda es porque te pasas los finders metían a disco, que ya os conozco. Vais a garitos y os ponéis pegadas al bafle, eso es lo que pasa. Yo como estoy en la zona VIP, pues no me pasa. ¿Qué zona VIP? Hasta yo sé que las discotecas de Poligono no tienen zona VIP. Además, la música es puro marketing. ¿Sabes lo que dice la canción? Dice bye, bye, bye. O sea, en inglés compra, compra, compra. Bye, bye, bye. Tu love, compra, 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 compra con amor. Adiós, adiós al amor. Dice adiós, adiós al amor. Y lo peor es que esta música atronadora está afectando a mi tesis. Vivaldi, ay, por fin música de verdad. Las moléculas. Las moléculas, moléculas, mole, mole, moléculas. ¿Qué es esto? Si no la versión de Luis Cobos. ¡Oh, Dios mío! Que el chundo chundo se me ha metido en el corte cerebral. Chicas, antes de abrir quería hablar con vosotras. Nagor, he estado pensando en lo que me dijiste de la música y tenía razón. ¿En serio? Claro que sí, tío. Podemos poner música más suave, como los Beatles. ¿Los Beatles? ¿Qué es eso? House, tecno, progresivo. No, me refiero a que la música es de discoteca y es lo que atrae a la clientela. Vamos a hacer que parezca más discoteca. Atentas. Cuidado con el láser. No miréis directamente al láser. Pues sí, el láser me dio en todo el ojo. Con tanto foco parpadeante ya llevamos dos clientas que les ha dado un ataque epiléptico. ¡Qué espanto! Mientras algunas tienen ataques epilépticos, otras sufren ataques de ansiedad. No puedo más, no puedo aguantar más. ¡Quiero vérselo todo! Una yuranga, el primer stripper con hecho diferencial vasco, está acostumbrado a situaciones como esta. Es normal, las mujeres siempre han mostrado una especial sensibilidad por la danza. Esta semana voy a actuar en la despedida de soltera de una parlamentaria del PNV y voy a darles lo que ellas más quieren. Aparte de la lenda Caritza, claro. Voy a ser para ellas Sabino Arana. Mucha gente cree, erróneamente, que el arte del striptease se limita a desnudarse y no es así. En realidad, ese es el último paso. Detrás de la danza hay todo un trabajo previo de investigación para revivir el espíritu del personaje con todos sus matices cuidando todos los detalles. Sí, mire, estaba buscando ropa interior masculina de finales del siglo XIX, principios del XX, talla 34. Señor Garrico Echea, buenas, quería hablar con usted sobre la figura de Sabino Arana y Goiri. ¿Para un documental? No, no, para un striptease. Señor Garrico Echea, oiga. Merece la pena. Todo esto lo hago por las mujeres. Sé que ellas valoran todo ese background previo cuando sale esa escena. Oye, pero ese tío ¿de qué va? ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Me he dado cara! ¡Vamos! ¡Quítate lo todo! Que si no te lo arranco yo a bordesco. ¡El señor Rote el Peñe! ¡Uy! Aunque lo que sé que van a valorar de una manera muy especial por su gran carga sentimental es el gran finale que les he preparado. He hecho unos arreglos para piano del Guernica Coarbola que será apoteósico. ¡Eso sí que es una maquilla! ¡Y lo he pasado dos queridas! Unai ahora mismo corre por su vida pero hay quienes lo hacen por placer como Joseba Lejarreta que todos los días se hace las siete calles a golpe de bebidas isotónicas. ¡Una hora diecinueve! ¡Mierda de marca! ¡Vamos, Joseba! ¡Vamos! Solo quedan once meses para la próxima veobia. ¡Venga, va, va, va! Y como buen vasco es muy aficionado a la bebida. Con esto tengo energía todo el día. Desayuno, maike taco y almuerzo todo en uno. Tengo la suerte de vivir cerca del trabajo a 30 kilometrillos de nada. Así que me levanto tres horitas antes y me voy al curro haciendo footing. ¡Madre que lo parió! Mis compañeros se quejan de que llego sudando al trabajo pero yo pienso cuando comes cosas sanas tu sudor también es sano. Pero el ejercicio físico no es nada a menos que compartas los resultados con la gente que quieres. Ante todo me esfuerzo por ser un buen marido. Lo siento chicas soy un hombre comprometido. Cariño ¿oyes cómo se aceleran los latidos de mi corazón? ¡Qué romántico! ¿Qué tienen de romántica las pulsaciones? El corazón me va más rápido de lo normal. ¡Joder! Así he pasado mi límite máximo. Mi mujer lleva con naturalidad mi estilo de vida. Yoseba me tienes harta con la cinta esa de correr. Harta. Cada vez que abro el armario la puerta choca con el trasto ese y tengo que hacer malabares para sacar mi ropa. Tienes razón mi tía. Eso no tiene que estar ahí. Está mejor aquí. Así puedes quemar unas cuantas calorías mientras ves a Teleberry. Que últimamente estás echando culo. Ese es el deber de todo marido, ¿no? Subirle la autoestima a tu mujer. A veces es raro ese rollo entrenador, discípula que nos traemos. Pero por la noche se rompen las barreras y toca sobeteo. así tonifica que tengo que no te cortes con la ruedera. Sepolita, este peinado se lo tengo que hacer a una de mis clientas. Goretti Arauskin lleva años creando tendencia en su peluquería. Hoy le va a tocar sudar la gota gorda. Más que cuando tiene que peinar a las portavoces de Emacunde. Goretti, te necesito, es una emergencia. Le han dado el tercer grado a tu marido. Sartu, que te voy a poner divina. No, no, no es eso. Es que le he dejado el fin de la cría con los aitonas y mira lo que le han hecho. Sartu, vayalen. Ay, ya, ma, qué espanto. ¿Pero qué te han hecho, Pochola? Le han igualado las puntas y no tiene flequillo escalonado. No tenía que haberla dejado con los aitonas. La última vez que lo hice la bautizaron a mis espaldas. Me ha dejado planchada, como cuando derriban un gasteche. Los niños tienen que ir como niños, o sea, con unas mallas y con algún complemento divertido y desenfadado. Como un gorro de duende a dividez. Un peinado clásico. Va, una de mis creaciones es, bien cortito por toda la cabeza y luego una melenita en la nuca. Además de estiloso, queda práctico. Cuando vas al gorbear, el niño no se quema la nuca. Lasay, algo podremos hacer. Tori, Mayalen, para que te entretengas. Lo peor de todo que dentro de una hora tenemos que ir a ver la función de los payasos. Figúrate si la llevo con estas pintas. Pueden llamarle cosas como princesa. Sí, sí, los niños son muy crueles. En el peinado la clave es lo andrógino. Que no se sepa si es chico o chica. No marcar su identidad de género desde pequeños. Cuando crezcan, ya elegirán su propia sexualidad. Listo. Espera que le demos el último toque. Tira la cabeza para atrás, pichín. Es un método creado por mí para endurecer los churros. Ya estás, perfecta. ahora que esté dos meses sin lavarse la cabeza. Me encanta. Eres un genio, Goretti. ¿Y el dinero que me voy a ahorrar en champú? Claro, te ahorras el lavarle y el peinarle. Lo único, al primer indicio de nido de arañas le rocías con esto tipo laca y a correr. No todo es trabajo de oficina para el sargento Gorka Uribarri, destacado miembro de la Cainza. En no pocas ocasiones también ha de pasar a la acción. Si buscas el éxito en la detención de bandas de delincuentes es fundamental que sigas las siguientes máximas. Líderar, comunicar, actuar. Es un consejo del sargento Gorka Uribarri. A su servicio. Sargento, creo que así vamos a liarnos. ¿Por qué no usa mejor la palabra clave que hemos preparado antes? Bueno, habéis dicho muchas. Rotamundo, Chincherpe, Gapaní. ¿Veis? Lo que os decía, es ridículo. Si hasta vosotros que las habéis dicho a Grace que busca alguna más profesional. Sargento, estaba pensando que al ser cuatro agentes y al haber planeado desplegarnos en forma de cuadrícula la palabra clave podría ser tetraedro. Si me gusta y tu guarde que piense con la cabeza. Así además todos recorraremos la formación. Vamos allá. ¡Tatado! ¡Cierto! ¡Esto es una generada! ¡Estáis todos arrestados! Vaya, vaya. Resulta que hemos trincado a los hermanos Rodríguez. La típica risa nerviosa. Están aterrados. Todavía no saben lo que les va a caer por traficar. ¡Por traficar con ametralladoras de Argelia! ¡Pero, poder! ¡Mantenid la calma! ¡No os riáis! Si es que con gente como vosotros ¿cómo van a respetar a las chanchas? ¿Cómo? Durante años nos ha perseguido el tópico de que los vascos no viajamos. Falso. El espíritu viajero de Juan Sebastián el Cano sigue vivo entre nosotros. Él tenía sus majestuosas naos y los vascos de hoy tienen sus furgonetas. Te voy a llevar a conocer un paraíso natural. Nada menos que las... ¿Las Eichels? No, las Landas. Ya verás qué bonito. Y lo bien que se duerme en sus campings. Pero los vascos también van a parajes muy, muy lejanos. Cari, no deberíamos haber cogido un avión. ¿Qué coñazo? Primero facturar, luego pasar los controles del aeropuerto que lo mismo te hacen un Antonio Canales. Quita, quita, hay algo más cómodo que viajar al furgo. Encima, solo vamos a tardar cuatro días en llegar a Dubrovnik. Y al igual que nuestros antepasados, los vascos disfrutamos de los paisajes exóticos. ¿Ves? Aquello de allí son los Alpes y eso de ahí Eslovenia. Me da igual qué coño sea. En cuanto llegue a Uruguay me voy a la ciudad más cercana y me pillo un avión de vuelta al sol. Como se puede ver, viajar es algo muy común para los vascos. Sin ir más lejos, Mikel Ugarte está volviendo de Londres a su pueblo, Onyarby, donde sus amigos le esperan con los brazos abiertos. Me han dicho que es ese, el autobús que viene del aeropuerto, pero no puede ser. Ahí solo hay una vieja y el pedazo marí. Hey, mates, mates. Oye, thank you por venir a buscarme y perdón por haber llegado tan late al arrival. ¿Qué te ha pasado? Ah, no me digas. Has perdido una maleta y te han vestido con la ropa que tenían en objetos perdidos. ¿Eh? No, no. This is my ropa, my style. What the hell are you talking about? ¿Qué dices? Sorry, sorry, perdonad, es que se me escapan algunas expressions en inglés. Ya sabéis, se me habrán pegado de estar viviendo en London. ¿Cómo que estar viviendo? Pero si te fuiste hacer un cursillo de inglés de 15 días. Sí, pero qué 15 days. Unbelievable. Yo iba con la idea de hacer el cursillo, sí, pero estando en Condom descubrí un poco my way of life, ¿no? Y ahora soy cool hunter. ¿Cómo lo decís aquí? Sí, cazador de tendencias. De hecho, me parece que aquí voy a tener mucho trabajo. Lots and lots of work. Me encanta. Me encanta. I love it. Absolutely. Pero hijo, si no tienes cama. Mamá, las camas están totalmente out. ¿Tú te crees que en Condom tienen camas? Please, ma'am. ¿Y la mesilla? ¿También has tirado la mesilla? Don't speak about that mesilla, mamá, por favor, qué horror. No, si que pongas la habitación a tu gusto no me parece mal. Lo digo porque la mesilla te habíamos dejado un poco de dinero para cuando volvieras. ¿Dinero? Ya bueno, el dinero está totalmente out. ¿Y cuánto, cuánto habéis dejado? 600 euros. Caramba, parece decir Miquel. Algo parecido dijeron ayer Rido y a Iñaki cuando tuvieron ciertos problemas para votar. Bueno, el que los tuvo fue Iñaki. Todo empezó cuando decidió que... Bueno, pues voy al colegio electoral a votar. Anda, mira, Lagun está dando pasos hacia la democracia. ¿Quiere votar? Y ya sí, ¿a quién? Porque este perro, este perro es de la ETA. A ver, Lagun, tú no puedes votar, que eres un perro. Pero tú sí, Lagun quiere que seas tú quien vota los suyos. Mira, aquí está mi voto de verdad. En cuanto baje a la calle, cojo a estilo tiro directamente a... a la urna. Directamente a la urna. Así me gusta Iñaki, apostando por la paz y la independencia de Euskal Herria. ¡Hala! Que le den a Chucho este, que los demócratas han ganado la partida, hombre. Bueno, Lagun, ¿cómo ha salido de casa? Muchos dirán que ahora ya no están a favor de la violencia, pero siguen teniendo una fijación por los contenedores que no es normal. Más tarde sabremos quién de los dos se sale con la suya, Iñaki o Lagun. Y vamos de un colegio electoral al colegio de Cálvaro. Digo, Álvaro. Pues nada, que he visto que teníamos los mismos gustos, que es una chica maja y tal y la he invitado a tomar algo mañana. ¿Que qué gustos? Pues el cine, el cine de acción principalmente, los mismos actores, esas cosas. ¿En serio? ¿Eran todos calvos? Ah, ni me he fijado. A mí, mientras actúen bien, que si me gusta Luis Tosar, me flipa, mi actor favorito es No Te Higo Más. Y aluciné con su papel de mala madre en Celta 210. Sí, sí, se ve que le van los papeles complicados porque mira que hacer de madre... ¡Qué tonto eres! De todas formas, a mí me gusta porque se acepta tan como es. Hace que sus defectos parezcan algo bueno. Ya, te entiendo lo que dices. Bueno, es que ese es un poco mi rollo, que yo también estoy pensando en raparme el pelo en plan... Tos años. ¿En serio? Pues yo creo que te quedaría muy bien, la verdad. Pero vamos, que no creo que tú tengas ningún problema, ¿no? Álvaro se tiraría de los pelos si los tuviera. Conozcamos ahora a un portero y no precisamente de la cantera del Athletic. Marcial Irureta es uno de los pocos porteros de finca que quedan en el centro de Bilbao. Me cago en la leche, que me voy a poner todo perdido. A tomar por saco... Venga, chavalote, que yo te la paso. Ahí. Venga. Pertenezco a una larga estirpe de porteros. Mi abuelo, mi padre, yo. Mi hermano fue el único que se desvió del camino y estudió medicina. La oveja negra de la familia. Un portero es insustituible. Entre las cosas que hacemos está, por ejemplo, avisar a los vecinos de las previsiones meteorológicas, echar a los repartidores de propaganda y sobre todo vigilar para que no entre ningún indeseable. Por eso no entiendo que nos quieran sustituir por esta mierda de porteros automáticos. Basura, ¿qué eres una basura? Marcial, ¿eres tú? No, no, no soy Marcial. Correo comercial. Yo no tengo miedo por mi trabajo. En este edificio somos como una gran familia. Ten en cuenta que son muchos años. Ten en cuenta, Marcial, que son ya muchos años. Es hora de rescindir tu contrato. Pero, señor Listorreta, yo todavía puedo serles muy útil. Por ejemplo, ¿quién les va a limpiar la escalera, eh? ¿Quién? Madre mía, cómo estaba la polla brazos de la escalera. Bueno, voy a seguir que todavía me queda limpiar y encerar todo el suelo. Bueno, no haré que lo de limpiar lo hace cualquiera, pero... ¿Y del correo? ¿Qué me dice el correo? ¿Quién les va a clasificar y entregar las cartas? Papá, venía a entregar un paquete al señor Eustaquio. Ya está, la compra. Porque si yo me voy, les tocará subir las bolsas a ustedes mismos. Pero le tendré que dar por lo menos una propinilla, ¿no? Que no, mujer. Es el servicio que ofrecemos en el superahorro. Les subimos las bolsas y se las metemos en el frigo sin gasto adicional. No sé, Marcial, es que de verdad no sé qué función puede usted cumplir. Ahí, ahí, ahí está pillando buen wifi. ¿No se mueva? Si sigue así, a lo mejor le prorrogamos el contrato. ¿Y cuánto va a tardar en bajarse la película? Es que tengo que ir a bañar al señor Eustaquio. Tranquilo, en tres horitas está. Vamos ahora con Rosa, Mari y Santi. Un matrimonio muy compenetrado. Bien, dígame el nombre del denunciante. El denunciante se llama Santiago Sarove. Vale. Santiago, dígame lo que recuerda del atraco. ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues que iba este al kiosco distraído, seguro, porque es que siempre está en babia, y le vino uno por detrás y le cogió la cartera. Pero iba usted con él, fue testigo. ¿Yo? Para una vez que me quedo en la degustación con mis amigas. Pero es que está claro que ni un solo día le puedo dejar solo. Bastante, que llevo tirando del muy pasmarote treinta años. Un día que le pido algo, compra el periódico y mira, si es que no da nada más que trabajo, este chocholo de hombre. ¿Pero por qué no habla su marido? ¿Sufre algún tipo de shock postraumático? ¿Este? Desde que nació. Pero no vi que es un parado, un sin sangre. Ya bueno, pero él me tiene que relatar los hechos. Si ya se los está relatando, iba por el periódico. Eso sí, su buen marianito se tomaría. Menos mal que le doy cinco euros de paga, porque si no, lo tengo todo el día en el bar. Santiago, le voy a enseñar las fotos de unos sospechosos. Fue este. ¿Cómo lo va usted a saber si no estaba allí? Pues porque tiene cara de asesino. Algo malo habrá hecho. Y usted deténgale porque para eso está aquí mi marido testificando. Sargento, hemos encontrado este paquete en un registro. Lo mandamos a toxicología. Venga, para acá. Heroína. Y no moleste al sargento que tiene que detener al atracador de mi marido. Pero... Ni pero ni pera. Ya me lo está deteniendo. Y tú, tira para el hospital. Que más vale que no sea nada porque como me tengo que pasar yo la noche en la UBI, me vas a oír. ¿Te enteras? Me vas a oír. Tira. Chacholo. Jesús, qué hombre. Ay, qué paciencia. Como la que tiene Miquel, al que le está costando un poquito encontrar trabajo en Onyarby como cazador de tendencias. Afortunadamente, hay alguien dispuesto a ayudarle. A mí, la verdad, lo que hace mi hijo me parece una chuminada. Pero a la pescadería le hacen falta unos arreglitos. Y como a él le gusta esto de la decoración, pues yo le pago un dinero y él, a ver si me la decen, tan poco. Mira, Miquelcho. Mike, a man. Me llamo Mike. Te lo he dicho five times. Mike. Mira, yo lo que quiero hacer es un poco lo que es reforma. Había pensado poner esta parte de aquí toda de formica. ¿Formica? What the hell? ¿Tú te crees que la formica se ha llevado alguna vez en candom? Qué pesado con la carmenesa. ¿Y qué más dará lo que lleve esa chica? Mira, prefiero no discutir contigo. Hazlo como a ti te dé la gana. Va a quedar super stylish. Hombre, a mí me gusta. Pero la verdad, yo hubiera dejado el nombre de pescados o rutia. Nada, ese nombre era el antitrend. Fish Club es un marketing concept más redondo, más round. Hombre, la verdad es que no deja de entrar gente. Además, vas a tener tu razón en eso de que el mundo de los pescados ha cambiado. Ha sido poner esto y solo entran hombres y todos preguntando si tengo género asiático. Y claro, yo de Asia nada. A mí todo me viene del Cantábrico. Amá, espera un segundo. Luego me piden unos pescados más raros que si lesbos, que si lluvia dorada y yo la única dorada que conozco es la de toda la vida. Eso sí, muy educados porque siempre me llaman Madame. Amá, igual mejor te ponemos la barra de fornica, lo estoy pensando y tampoco está tan out. Miquel triunfaría como interiorista de puteches. Mientras, Iñaki intenta votar a su partido y no al del agua. ¿Qué burro es el cabrón siguiendo a la gente? Si es que se nota que este perro es de la ETA. ¿El perro es suyo? En el colegio electoral no se puede entrar con animales. Tiene que dejar a su perro fuera. Uy, qué pena. ¿Qué le vamos a hacer, Gabun? Nada, espérame aquí, que ahora vuelvo. Qué majo, si es un buenazo. ¡Pim! Este chavalote no puede hacer nada a nadie, ¿eh? Anda, puede meterlo en el colegio electoral. No, no me dé las gracias. Bueno, pues vamos a votar por la paz, ¿no, Gabun? Anda, ese de ahí no es Otegi. Ah, no, 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 es que como todos estos abertales se parecen tanto, a veces me confundo. ¿Qué? ¿Has conseguido votar? Sí, ya ha depositado mi voto en la urna y Lagun no ha podido hacer nada. Ha ganado la democracia. Si ya te lo decía yo, vas a ser más listo un perro que un hombre. Venga, no me jodas. Aitor, el vasco que apenas sabe euskera, también va a saber lo que es un buen marrón en cuanto reciba la visita de su amiga catalana, Monse. hombre, hombre, Montse, hombre, hombre, Monse, es que ricasco, ser modus. Pero, ¿desde cuándo sabes euskera? Hombre, lo poco que he aprendido cuando he venido a Euskadi, cuatro palabras sueltas, Egunon, Gabon, Arratxaldeon, Maite Zaitut, Eskerrikasko, Emedetzi, Etaogei. Tiene huevos. Yo soy de aquí de toda la vida y la tía con un par de visitas ya sabe casi más euskera que yo. Joder con los catalanes y su amor por lo vasco. No puedo quedar mal delante de ella. Amor por la euskera no me gana ni Dios. Así que para ella soy Euskaldun de pura cepa. Y ahora estamos en un lugar clave de la cultura vasca. Aquí se creó el pincho guindilla. ¿Cómo mola el bar? Tiene un montón de placas con autores vascos. Oye, ¿qué dio al poema de Gabriel Arresti? Pues, esto, dice, eh, llega tarde el 28, nerviosa miro el reloj, la lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. Más o menos. ¿Eso no es una canción de la oreja de vango? Sí, 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 ese es un plagio que hicieron a Gabriel Arresti. Es un tema bastante delicado aquí en Euskadi. Es casi un tabú, así que no se lo menciones a nadie. Te va a encantar este sitio. Es sencillo, pero hacen muy buena comida típicamente vasca. ¿Kaixón, menú hartu goduzuer? Eh, vai, vai, nos aquí. Le he dicho que vamos a pedir un menú y que nos traiga la carta. Bueno, ba, le nengo platererako daukagu. Ba, barron zuriak, enxalada, edo, azalorea, o doloztearekin. Ajá, vai, eh, enchalada, ensalada, aquí la hacen, buenísimo. ¿Y el resto de los platos? Me ha parecido escuchar algo tipo paparrun zuriak. ¿Qué es eso? Nada, 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 eso no te iba a gustar ni de conga, es una cosa tipo callos. ¿Dónde caso a mí? Que aquí lo que mejor hacen es la ensalada. Total, que pedimos enchalada y chuletolla, que es lo único que sabía lo que significaba. Menos mal que mañana se vuelve a Cataluña. Bueno, Héctor, he pensat en quedarme unos meses en Euskadi para aprender euskera y así lo pueden hablar juntos. Por cierto, me he comprat a que este diccionario y en babarrun zuriak diu alubias blancas. No pone nada de callos. Buah, buah, no te fíes ni un pelo, ni uno. Que es que hay muchos dialectos en euskera y el batu es muy complicado. Además, Euskadi en día está cambiando las cosas cada dos por tres. Un día babarrunak quiere decir callos y al día siguiente alubias. Al paso que va, a Héctor le va a caer una buena. Quien sabe de caídas es Álvaro Iturralde. Sobre todo si son de pelo. Álvaro, he notado que tienes cierto complejo con el tema de de la pérdida de pelo. Buah, pues no, no, eh. No sé por qué piensas eso. Bueno, digamos que lo he intuido. Mira, te he pedido cita con un dermatólogo especializado en alopecia. Fíjate si será bueno que ha conseguido que a José Bono le vuelva a salir pelo. Pues sí que debe ser bueno ese tío. Solo hay que ver la melena que tiene el Bono. Lo mismo acabo como él, siendo cantante de un grupo como U2. Ahora está el león. Veamos, ¿cuál es el problema? Pues nada, que un buen día se me empezó a caer el pelo y... usted es... es... ¿el dermatólogo? Sí. Continúa. Esto, gracias, pero que tampoco tengo tanto problema. ¿Cómo que no? Si desde aquí se te ve el cartón. Cartón dice si el cabrón parece el malo de Austin Powers. Te vas a tomar estas pastillas que ha desarrollado mi laboratorio. Joder, he tomado las pastillas esas durante una semana y aquí no veo ni un pelo nuevo. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por la coronilla ha salido algo o qué? ¡Mierda! Hijo, tú tranquilo, que esto tiene solución. Nada, se engancha. La tercera maquinilla quemada. Vamos a tener que probar otra cosa. ¡Cariño! ¡Táleme las tijeras de probar! Una faena para Álvaro. Y aquí tenemos a un experto en hacer faenas. Hombre, sabio, espaldico, ¿qué tal andas? Pues contento, la verdad. Un chaval mío que acaba de sacar la selectividad con matrícula de honor y le han cogido ingenieros. ¡Oh, madre mía, ¿ni ingenieros? No me digas más, lo peor que hay. ¿Qué dices? Mira, conozco un caso, bueno, no te quiero contar que no quiero chafarte el día. Pero te cuento, el hijo de un amigo, un chaval majísimo, empezó un ingenieros, primero sacó todo matrícula, se topresionó, que si tengo ese número uno, que si tengo ese mejor de la clase, le vino una anoresia nerviosa, psicosomatizó, empezó a perder el pelo, total, que entró en una depresión. ¿Conoces el puente de la Salve? ¿El puente? No, hombre, no, tú también, ¿qué cosas tienes? Fue a cruzar y pum, lo aplastó en un autobús. Tanta matrícula y hoy es el día que está criando malvas en el cementerio de Derío. Pobre chaval. No, pobres los padres, lo de ellos sí que fue una tragedia, pero claro, después de la muerte del chaval, claro, el amor entre el padre y la madre como que empezó a resentirse, el mal rollo fue a más, a más, a más, acabaron divorciándose. Al padre le costó años, pero al final consiguió rehacer su vida. Bueno, aunque sea al final la de Esperanza, ¿no? Esperanza, mis cojones, justo cuando rehace su vida, ¡zas! Aparece su exmujer despechada y se lo carga. Y todo porque el hijo empezó en ingenieros. Ojo, que no digo que a ti y a tu hijo os vaya a pasar lo mismo, ¿eh? Bueno, te dejo, no gusto. Venga, Xavi, a seguir bien, ¿eh? Menuda mala cara lleva. ¿Quién es? Este. Calla, calla, un triste de cojones. ¿Qué quieres creer que le han cogido al hijo en ingenieros y mira qué cara lleva? Encima, menuda paliza mal ha dado. Ojalá que no se encuentre con un cenizo en Yaut García. El alcalde novato de la localidad guipuzcoana de Goraliza. Hoy en Yaut con su ayudante Vichor realiza su primera inauguración pública. Gracias a todos por haber venido a la inauguración del nuevo Museo de la Historia Vasca. ¿Para qué tanto museo? Si aquí lo que hace falta es un hogar del jubilado. Pero claro, como siempre decidís lo que os da la gana. A ver, a ver, que el edificio ya está hecho, que el ayuntamiento lleva gastado ya un millón de euros. Ya, pero la señora tiene razón. Esta decisión la hemos tomado unilateralmente, sin contar con el pueblo. Y si el pueblo quiere un hogar del jubilado... ¡Qué dilema! Nada, nada. Está claro. Referéndum. Gracias a todos, vecinos y vecinas y medios de comunicación, por haber acudido a la inauguración del nuevo hogar del jubilado. Un moderno edificio que espero que... Ya vale con los viejos. Lo que necesitamos es un sitio para los jóvenes, un gasteche, si precisamente os votamos a vosotros para eso. A ver, a ver, señor García, que nos acabamos de gastar medio millón en ascensores y rampas para vuelos y además lo eligió la mayoría. Es verdad. Pero también es cierto que solo preguntamos si querían un museo o un hogar del jubilado. Y si no se les da todas las opciones es que coartamos la libertad del pueblo. Nada, nada. Ah, referéndum. Bueno, bienvenidos a la inauguración del edificio Polivalente Municipal, ¿eh? Un moderno edificio capaz de albergar un hogar para ancianos, una piscina, biblioteca, ludoteca... Es que entre que el 5% votó piscina, un 10 querías salas de ensayos y un 8 talleres, al final está siendo la única forma de tener a todos contentos. Pues yo aquí, la verdad, lo que pondría sería un buen museo. Queda inaugurado Eskerri Casco. Eso sí que es un político de verdad. Aunque le falla un poquito la imagen. Con una trenza de medio metro seguro que ganaría más votos. Bueno, ¿Cómo es que te has animado a venir? No me digas que hay manifa y no me he enterado. No, Goretti, es que me caso. ¿Qué me dices? Maña, si eso está superadísimo. Es de pequeño burgués. Dime por lo menos que es por lo civil. Hombre, no es que... Y ojo, en un ayuntamiento de Bildu. El matrimonio es una institución desfasada, falocrática y pensada para la dominación de la mujer. Ahora, entiendo que pueda haber razones para casarse. ¿Aguívides para conseguir puntos para Echevide? ¿O para conseguir un vis-a-vis con tu novio? Vaya, bueno, verdindu, lo que está claro es que cuando una es la novia tiene que ir bien. Bueno, de momento vamos a ir rapando la nuca y luego vamos viendo qué más hacemos. ¿Y cómo os conocisteis? Pues estábamos en mitad de una calle de Irunia, tirados en el suelo desnudos y llenos de sangre. O sea, en una manifantita urina. Nos miramos y sentí un escalofrío. Eso es que te habías pillado. Hombre, también te digo que estábamos a dos grados. Pero desde entonces estamos juntos y lo tiene todo. En las cargas de los Belchas siempre se pone delante para protegerme de los pelotazos. Sabe manejar el diábolo. El hombre ideal. Tienes que ir estupenda. ¿Y tenías alguna idea de cómo ir vestida? Hombre, al ser un día especial en principio había pensado ponerme el chándal bueno. El que uso cuando vamos a Pirineos con el Club Mendizale. A ver, tampoco hay que ser tan talibán. En las bodas está permitido prescindir del chándal. Yo apuesto por las novias con vestido. Uno de tela, ancho, que cuelgue, que no marque ninguna forma femenina, no es que. En el tema colores está claro. El negro, porque al fin y al cabo la boda es el funeral de tu independencia como mujer. O bien un morado, el color del feminismo más reivindicativo. Yo te recomiendo algo así. Un look anticurvas total. Pero acuérdate que lo que nunca, nunca, nunca puedes llevar con este vestido es sujetador. El símbolo de la dominación machista. Qué duro, la ganancia. Y con esto puedo ir hasta la audiencia nacional. Seguro que con las chirucas queda genial. Las hay. Tengo unas sandalias con un bolso a juego que son ideales. Mira. Qué ideales. ¿De dónde las has sacado? Los mercados medievales y los mercadillos de artesanía son visitas obligadas a la hora de comprar complementos. Y mira cómo huele. Se nota que es bueno. Huele a camello quecha para atrás. Y eso que ya tiene dos meses. Esto le va a dar a tu boda un toque oriental. Vas a ir oliendo a bazar de Marrakech. Me veo tan fácil. Casi demasiado elegante. Bueno, me voy a todo correr al ayuntamiento que el alcalde tiene presa. Que luego tiene que declarar en el juzgado. Espera, Gildi, ahora si no te puedes ir a tu boda. Si te falta lo más importante, los anillos. Ahora sí estás perfecta. Uno en el labio y otro en la nariz. Espero que no se enganchen con los que lleva mi chico cuando nos demos el beso. Es que ricas, Cogoreti. ¿Qué haría yo sin ti? Mientras tanto, el sargento Uribarri continúa su redada contra dos importantes capos de la droga. Sargento, tenéis un compinche escondido. Ha apuñalado y tu ralde y se ha dado a la fuga. Dios mío, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? ¿En la piedra? Sí, bueno, pero hacia el centro. ¿En la gorilla? No se cae en la gótula. Yo diría que es un poco más abajo. ¡Llejoné, en la pantorrilla! Dime que no le han cortado una arteria, por Dios, ¡Jodilla, es la clase! Nunca había visto yoga a uno de mis hombres. Es durísimo. Tenemos que llorarle al médico de cabecera. ¿Cómo a su médico? A urgencias. Tenemos que trasladarlo a urgencias y llevarlo rápido al quirófano. ¡Ya! No sé qué pruebas les harán ahora para entrar en la chancha, pero desde luego esta gente no está bien de la cabeza. Si hasta se reían cuando les decía o nos dejamos de chorradas o este hombre puede acabar muerto. Muerto en el tabatorio. Es increíble. ¿Y esto? ¿Sabes? El aniseto tratante de abono que te manda otro regalo. Es el decimoquito saco lo menos. Yo no sé qué le ha dado. Si nos falta tierra para tanto fertilizante. Es que él es gay como yo y me manda regalos porque le gustaré. Y vuelta. ¿Tú cómo vas a ser gay? Lo que eres es un pesado dando la lata siempre con lo mismo. Que sí, que soy gay. Como Rod Hudson que también era gay. ¿Rod Hudson? ¿El obvio de Doris Day? Bueno, bueno, no dejes chorchaladas. ¿Cómo iba a ser gay? Con lo guapo que era. Pues eso, qué ligado. No, si el aniseto se ve que es buena persona eus caldón jatorra de misa y a ver ya una. Lo único le falla algo. Venán, te traigo más abono que igual necesitas. Mira, esto, aniseto. Ani, tú puedes llamarme Ani. Ani, pues eso, que misaitas y yo te agradecemos todo el abono que nos has regalado. Espero que no te molestes más. Que ya tenemos tanto, tanto como para convertir la llanada a la besa en Amazonas. De mancho, te voy a decir la verdad. Igual no te has dado cuenta, pero es que me gustas. No me digas. Sí, desde la primera vez que te vi. No se me olvida esa imagen. Estabas con un medio brazo metido dentro de la vagina de una vaca, ayudando a que saliera aquella chalita. Con placenta y todo. Fue tan bonito. Ya lo sé yo. Lo que quiero decir es que creo que podemos estar juntos. como el estiércol y la paja. Romántico fue. Eso no lo niego. No quiero parecer superficial. Que ya sé que yo tampoco soy un adonis, pero es que el aniceto es para verlo. O bueno, para no verlo. Dice que salió hace poco del armario. Que espero que cuando salió no hubiese nadie delante. Que si no, vaya susto. Pero me da pena desilusionarle. Además que no todo es apariencia. Mira si no los cherries. O sea, los cerdos. Que bien feos son por fuera, pero todo lo de dentro está de la hórdiga. Hasta los tripacayos. Pues eso. Que habrá que darle una oportunidad. Y luego está el abono químico, el abono ecológico. Sí, muy interesante. En tres horas he aprendido tipos de abono que no sabía ni que existían. Pero digo yo que también tendrás otras aficiones, no sé. ¿Te gusta el fútbol? Hombre, claro, me encanta. He estado en San Mames un montón de veces. Echando abono en el césped. Al ser la hierba tan fina, el abono tiene que ser pellado. Ya, bueno, pero ¿por qué no me hablas un poco de ti? Pues... empecé a trabajar con el abono con 14 años. Perdona un poco, Annie. Pero no podemos hablar de otra cosa que no sea el abono. Claro, Arcato, podemos hablar de otra cosa. Te cuento los tipos de fertilizante que hay. Si tuviese el físico de Abel Barriola me tragaba la chapa del abono y lo que sea. Pero si es que Aniceto no pudo trabajar de pastor como suaita porque las ovejas le tenían más miedo que al lobo. A ver cómo le digo yo, porque al chaval es difícil de ver pero se le ve sensible y yo no quiero romperle el corazón. Mira, Annie, yo no creo que lo nuestro tenga futuro. O sea, que no te gusto. Es por el olor a bueno. Si como mucho ajo se disimula. Ya sabré yo, si es que no puedo gustar a nadie. No, no digas eso. Si no eres tú, soy yo, que es que, que es que, no soy gay. Lo sabía. ¿Ves? ¿Cómo al final has reconocido que no eres gay? A ti te gustan las mujeres como al Rod Cunzon ese. Penan ha intentado pasar por lo que no es. Lo mismo que Nagore Aizpuru, una licenciada en física con matrícula de honor que para conseguir trabajo ha tenido que fingir ser una choni. A pesar de ser licenciada en física hay cosas que no entiendo. Se está poniendo en duda la teoría de la relatividad de Einstein y sin embargo todo el mundo parece admitir que esto es una talla 38. Nagore, acudame a mi despacho, por favor. ¿Qué despacho? Nagore, me he estado fijando en ti y creo que me has engañado. Te juro que soy así. Soy megafasión, tío. Me dijiste que eras una tía enrollada, alguien con quien nuestras clientas podrían sentirse identificadas. O sea, tío, sí, soy súper moderna, en plan, súper moderna como Lady Gaga. Bueno, no tanto. O sea, ponerme un vestido de carne cruda me da repelús, tío. Entonces, ¿por qué no tienes un piercing? Necesitamos que nuestras dependientas sean como nuestras clientas, tías jóvenes, modernas y algo destroyers, o sea, con piercing. Y si no tienes ninguno, pues, Nagore, eso es un déficit. El déficit lo tiene él. Pero es mental. Y eso es lo que me ha dicho, que tengo que ponerme un piercing, tía. O sea, Nagore, es que es muy fuerte, eres en plan virgen, tía. Bueno, sí, se me nota. Es que estoy esperando al chico adecuado. Ah, te refieres a virgen de que nunca me he hecho un piercing. Claro, tía, o sea, es que llega a ser del otro y te llamo a callejeros para que te saquen en plan friki. Es muy fuerte que no tengas ningún piercing. ni siquiera los pezones, tía. Es que lo he ido dejando y además fijo que es callísimo, tía. Nagore, tía, tú no te rayes por eso, ¿vale? Que tengo un colega que nos lo hace en plan de gratis. ¿Y a dónde habría que ir? A los probadores. Le pego un toque y vienen menos de lo que tarda en deshacerme de esta vieja. Es un dilema horroroso. Es algo que puede marcar mi futuro. No hay ningún catedrático de físicas con un piercing. Los hay con aparato y gafas. Incluso uno con una pierna de titanio. Pero con piercing ninguno. Mira, Uñas, esta es mi colega la que te conté. Encantada, señor Uñas. Quería ponerme un piercing pero en un sitio que no se vea mucho. Algo discreto y con clase. Ok. ¿Qué te parece una bola en la lengua? Al sexo oralero más. ¿Qué dices, Uñas, tío? No flipes que bastante raro habla ya. ¿No has visto cómo dice las S? Si le pones una bola en la lengua vas cumplir a media tienda al hablar. Pues entonces un piercing en el ombligo. A lucir top, a tope. Esto no vas a desinfectarlo, tío. Joder, tranqui pitiqui que traigo de todo. Creo que me está bailando un baido. ¿Y qué? Ya te he dicho que habla en plan raro. Tú venga, pincha y date vara que ahora viene empezando a hacerme a mí un tatú tribal. Agore. Vaya, vaya, vaya. Eso que veo es lo que creo. Estás embarazada. Así me gusta. Los embarazos juveniles se llevan mogollón. Nuestras clientas se van a sentir súper identificadas contigo. Tengo la tripa así porque se me ha infectado el piercing. Llevo tres días durmiendo boca arriba. No había visto tanto push desde que hice el experimento de los guisantes de Mendel. Eso es espanto. Eñaut García continúa con su primer acto oficial como alcalde. La inauguración de un edificio polivalente municipal que debido a unos pequeños cambios de última hora ha costado 17 millones de euros. ¿Qué? ¿Les gusta? Uy, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Una vecinita del pueblo? Y qué tímida. ¿Qué? ¿Te gusta el nuevo edificio? Qué salada. Y, bueno, esta niña tan guapa ¿qué es lo que quiere ver? ¿Eh? Que construyamos un parque. Creo que vamos a tener que ir convocando un referéndum. Habrá que ir imprimiendo 300 papeletas. ¿Pero quién va a imprimir 300? ¿Has visto los pájaros? La peli esa donde un montón de bichos persiguen a la prota. Pues a mí me pasa lo mismo. Solo que en vez de gaviotas a mí me acosan buitres. El otro día volvía de Gau Pasa a las 8 de la mañana o así. Cansada y con unas ganas de dormir y hasta en ese momento no podían parar de entrarme. Es una maldición ser tan atractiva. Buenas. ¿Qué? ¿Para tu casa? O sea, qué fuerte. Ya ni invitar a una copa ni nada. No, no, directamente ya te quieres venir para mi casa. ¿Pero de qué vas a venir a mi casa, flipa? Soy taxista. ¡Uuuh! Taxista, menudo partidazo. Y como eres taxista y ganas un montón de pasta en negro y ya tengo que caer rendida a tus pies, ¿no? Pues que sepas que tengo novio. Perdona, no irás para salburua. ¿Te importa que compartamos taxi? Compartir taxi es la peor excusa para llegar que he oído en mi vida. ¿Qué querías? Si ya se llevo cómo acaba esto. Que si te importa compartir taxi, que si subimos los tres a tu casa a tomar algo, que si qué calor hace aquí, que si habrá que poner unos plásticos en el suelo para que no se prende la alfombra. Mira, ya estoy harto. Por favor, quítate el cinturón. O sea, qué fuerte. Que me quite el cinturón y luego el pantalón, ¿no? Para hacerlo aquí, en el asento trasero. Pues mira, te la montas tú con él y a mí me dejáis en paz. Flip out. Perdona, he visto lo que te ha pasado con esos acosadores. Yo también estoy harta de que haya tanto cerdo suelto por ahí. ¿Pero qué se creen? Oye, tengo la moto. ¿Quieres que te acerque a algún lado? Sí, hombre. Lo que me faltaba. Mira, estoy harta de las bolleras. ¿Os creéis que podéis entrar a todo el mundo, ¿no? Que tengo novio. No-vio. El lunes que viene continuaremos nuestro recorrido. Unai, el stripper, con Label Vasco se unirá a nuevos compañeros de viaje. No sabes lo que me alegra conocer a otro artista que cultiva la danza ante las mujeres. ¿Y qué tipo de performance haces? ¿Algo tribal con raíces africanas? Hidoya e Iñaki seguirán sin saber qué hacer con su perro Lagun. ¿Pero por qué Lagun huye así? Te dije que no había que sacarla a pasear cerca a la cárcel de Martutene. Es oler a Otegi y se pone como loco. Acompañaremos al sargento Gorka Uribarri mientras realiza tareas de oficina. Un trabajo menos agradecido pero igual de importante. Internet. Internet. Lo sentimos. Nuestro servidor no entiende su pregunta. Repita, por favor. Es que no se dan cuenta. Necesito que me configuren Internet. Ese ejercicio técnico de la chancha es horrible. Y algunos seguirán sin aceptar la realidad de sus situaciones. ¿Pero cómo me dices eso? Si yo te quiero... Te quiero, te quiero. Veinticinco años tirándome la caña con la misma chorrada. Aita, tú es que no te cansas de que te diga que tengo novio. No.